El Código Penal 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 Es un gran logro El Código Penal El Bautismo Es su visión Pero sólo cuando ¿Cuándo elimina las posibilidades de otros? Muchas veces es coincidente Aquí en donde diputados y diputados, hijos o madres o diputados también, el cargamento político corre en las penas. Efectivamente hay sexismo y hay racismo y es lo que no se quiere cambiar. Pero me parece que eso es muy conveniente para determinados grupos, que el control y la no participación les es conveniente. En el tema de la padeada, ya habíamos visto el asunto, no tiene que aportar el mercado, no tiene que hablar con la padeada. Es triste porque es parte de los acuerdos políticos en la mesa, que íbamos a ir votando de que pasara lo que pasara lo que pasara. Pero ya van, por decirlo de esa forma, matando como seis o siete activos. Eso nos da la pauta de lo que van a hacer con nosotros. ¡Gracias!